Yo soy Patricia Urrutia. Nací en Temuco un 26 de abril del 2001 y vivo en Puerto William desde el 1 de junio del 2002. A la fecha, llevo 21 años viviendo en esta ciudad que desde su origen siempre ha estado formada por Marín. Mi infancia se desarrolló con niños que eran hijos de personal naval. Siempre estuve cerca del concepto de familia naval y fue en gran parte por esto que surgió en mí el desangresar la Armada, ya que quería adoptar esta forma de vida. Ahora que formo parte de esta institución, siento una enorme responsabilidad. Elegí ser litoral porque mi vida siempre se ha desarrollado cerca del mar y siento que esta es una bonita forma de proteger. Cumplir mis labores como marinero en mi ciudad de origen es algo maravilloso, ya que era algo impensado para mí. La Patricia Urrutia que se fue no es la misma que volvió. Siento que he crecido y me he vuelto más consciente de lo que tengo. Ahora soy la marinera Urrutia y que esta haya sido mi primera destinación me permite reencontrarme con mi familia y comprender lo más afortunada que soy. Poder compartir este momento con ellos es algo valioso, ya que como marino debo cumplir mis funciones donde la institución me destine. Y es por esto que lo siento como un regalo. Soy la primera uniformada de mi familia y me hace muy feliz que todos sean testigos de que pude cumplir este sueño, iniciando mi carrera naval aquí, en mi querido Portugués. ¡Suscríbete al canal!